En esta ciudad, no todos los hombres nacieron iguales. Durante siglos, mis conciudadanos han sufrido bajo la opresión de una aristocracia ignorante y decadente. El pueblo reclama comida, libertad, justicia. Pero no tendrán justicia sin alguien que les dé el coraje para luchar. Yo lucharé en silencio en las sombras. Ha llegado la hora de la revolución. La hora de que nos unamos y hagamos historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!